Hola amigos, mi nombre es Emerson Hernández, soy co-socio de Zapata Restovar, fundador de Zapata Imports, tenemos aquí en Pedro de Valdivia con Hernán Cortés, un restaurante nuevo con una versión mixta de lo que es un depósito cervecero junto con gastronomía mexicana. Bueno, en gastronomía contamos con un concepto bastante entretenido, queremos traer a Chile lo que es la comida callejera mexicana, lo que se come normalmente en el sector federal en puestos que encuentras en la calle, como son tacos, como son gorditas, burritos, entonces esto acompañado de lo que es la cerveza, nosotros contamos aproximadamente con 240 etiquetas en botella, 8 líneas de chop que son rotativas, eso quiere decir que al final podemos contar como más de 64 tipos de cerveza que pueden rotar durante el año y siempre también tenemos una cerveza invitada que puede ser importada. Bueno, entonces los dejo invitados cordialmente a que se acerquen a Hernán Cortés 2492, esquina con Pedro de Valdivia, acá en Yuñoa, en un horario que va desde lunes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la mañana, de horario continuo, para que vengan a disfrutar y eso.